¿Ves? ¿Ves? Mira esta es la concha de la lora ¡Sentate! ¿A dónde ibas? Perdi toda la vida No quiero jugar más Uuuuy boludo Tire un doble flick pero en Nah Ah que hacía Y whoopee Jajaja ¿Qué hace este chabón? ¿Viene con jumpa y en vez de bajar? Bueno, me muteo A ver, le hago un break in a este Ya fue Quinta allá, al norte eh, vienen Te llevo como chancito bro, mira Me subo al avión Uy, me subo también A uno HP amigo Uuuuuuuu Bro mío, era el último Goddamn bro Uh, sorry, me olvidé Gracias clipperino por el loot Mierda me dejate así Bueno